Hey que onda mi gente como están el día de hoy voy a compartir con ustedes unas declaraciones de Fernando Palomo Donde da un análisis bastante acertado de la era y el proyecto de Hugo Pérez Pero antes que nada los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Me dejen su like y su comentario con respecto a cada uno de los temas tocados en este video Y es que mi gente Fernando Palomo dio su opinión acerca del partido de la Selecta y Estados Unidos Luego de esta fecha FIFA y también habló acerca del partido contra Honduras Y dio su postura sobre el proyecto de la selección de El Salvador al mando del profesor Hugo Pérez Y los cambios que él ha visto en la Selecta después de las últimas presentaciones en el 2022 Así es que mi gente voy a compartir con ustedes sus declaraciones Quiero que me comenten que opinan acerca de ellas Que se suscriban al canal que es totalmente gratis Me dejen su like y su comentario Y ahora sí escuchamos a Fernando Palomo Soy optimista Déjenme llamarme optimista Por lo que he visto de la selección del Salvador en estos dos primeros partidos Del proceso de Hugo Pérez Hacia la clasificación al Mundial del 2026 Me quiero llamar optimista Ha perdido contra Estados Unidos 1 a 0 En Orlando Un gol de Ricardo Pepi Con un par de minutos Desde su ingreso al terreno de juego En el segundo tiempo apenas Qué sé yo 18 minutos de la segunda mitad Ricardo Pepi marcaba El único gol con el que Estados Unidos Ganó el grupo De esta Liga A De la Liga de Naciones de CONCACAF Y clasifica junto a México A la Liga Al Final Four Que se va a jugar en Las Vegas En el mes de junio El Salvador con esto Pues ya tenía boleto asegurado a la Copa Oro Entraba a tratar de conseguir algo que Bueno De conseguir pocas veces Triunfar en Estados Unidos 22 partidos seguidos Con los que Estados Unidos no pierde Con la selección del Salvador Y muchas confirmaciones Camino a creer que esta selección salvadoreña Va rumbo a conseguir Afianzar una idea Que le permita competir Con más argumentos y herramientas De lo que le han permitido competir Otros ciclos a la selecta Primero porque Continúa su entrenador Acierto Se suma la presencia de Mauricio Cienfuegos A su dirección técnica Otro acierto Y en dos partidos Se ve continuidad de una idea Que lo que quiere es Sostenerse con la pelota Cuanto pueda Ante el rival Que tenga enfrente Y ante Las oportunidades Que el rival le permita También Porque Estados Unidos No solo Individualmente Atléticamente Le superaba Y fue atléticamente Como Terminó consiguiendo diferencia Ricardo Pepi Para vencer a A Roberto Domínguez En la anotación En el único gol del partido Le gana por una capacidad Atlética Y luego la definición Es fantástica Ante la salida De Mario González Que me parece Le anticipa A Pepi Lo que él debe hacer Como delantero Tirándose Al Césped Muy pronto Pero es una decisión De milésimas De segundos Que González Habría o no tomado Y quizás El resultado Pudo haber sido El mismo Fue mejor Estados Unidos En la segunda mitad Ganando Porque desde el banco Salen jugadores Con más jerarquía Pero ganando Porque tienen también Mejor estado físico Era difícil sostenerlo Cuando la competencia De los jugadores Almadureños No suele ver Con regularidad Exigencia física Como la que le ha Presentado Estados Unidos En la segunda mitad Sobre todo Pero en el primer tiempo Confirmaciones Varias No solamente González Es un arquero Para tenerle Confianza Y creo que es una posición A donde hay suficiente Competencia Como para creer Que se puede Crecer Desde esa competencia Pensando en Tomás Romero Los centrales Zabaleta Sostiene muy bien Y con mucha jerarquía Es un central Que el Salvador Bueno Tendría que prender Velitas Para dar gracias Porque ha llegado A jugar con la selecta Al lado suyo Roberto Domínguez Con mucho Para crecer En muchos sentidos Futbolística Y físicamente También No fue Me parece La mejor serie De partidos Para Alex Roldán Hace falta Un lateral izquierdo En el cual Se pueda Confiar Sobre los mediocentros Hay suficiente Me parece Argumentos Y han dejado Suficiente fútbol En los dos partidos Para creer Que hay Una muy buena pareja Aunque físicamente Cedan En muchos casos Landa Verde Y Chicho Arellana Son una pareja Que le permite No solamente Recuperación Sino también Salida Ordenada A la selección Tendría que Permitirse También mayor Continuidad En su juego Enrico Dueñas Para olvidarse De esa intermitencia Que también Hace errático El ataque Del Salvador Cuando no cuenta Con un mediocentro Un mediocampista Que pueda Sostener La salida Con precisión Y darle Confianza En la salida También A aquellos jugadores Que se lanzan Abandonando Sus posiciones Para tratar De irse al frente El Salvador Ha carecido De gol Durante décadas Y no Vendrá Brian Hill A solucionar De la noche A la mañana El problema Pero por lo menos Hay un atacante Que pelea Que posicionalmente Entiende Que Su lugar En el área Y que puede Generar ocasiones Ciertamente Los rivales A los que enfrentó Hoy Le impidieron Lucirse Le impidieron Entrar En confianza Como para poder Sostenerse Cuando recibía La pelota Pero tendrá A otros centrales Con los cuales Podrá llegar A crecer Y en consecuencia De esto También darle Mayor confianza Al ataque Del Salvador Yo soy Optimista Con lo que se ha visto Con lo que yo he visto Al menos De estos dos partidos De la selección Prefiero Muchísimamente A veces caer De la manera En la que cae Porque muchas veces Ha perdido El Salvador Y le he visto Perder infinidad De ocasiones Pero en esa Cantidad de ocasiones Muchas de ellas Lo hace sin tener Personalidad Sin tener juego Y esta selección En los dos partidos Que le he visto Entra En el grupo Selecto De selecciones Que cuentan Con una idea De juego Que quieren exponer Y que insisten En ella A pesar De las limitaciones Técnicas Con las que cuentan O incluso De recursos De preparación Individual De sus jugadores En cada uno De los clubes Yo soy optimista Me permito creer Porque lo que he visto Hasta ahora Me deja eso Pensar que esta selección Puede conseguir Competir Con regularidad Si se le permite Prepararse Con la continuidad Que merece La expectativa Que tiene este grupo Que es Pelear por uno De esos tres Boletos Que tiene Con Cacá Para ir al mundial Del 2026 Yo me permito Creer Ojalá que No quiero No estoy invitando A que todos lo hagan Cada quien puede Pensar lo que quiera Y el libre De opinar lo que quiera Yo lo que quiero Es que vean un poco Del fútbol Que ha jugado Esta selección Y se permitan De la misma manera Tras el análisis Llegar A una Interpretación De lo que han visto Y luego Elegir Si creer O desistir Ya De lo que De lo que ven Por los resultados Nada más Yo Sin los resultados Me permito Por el fútbol Que he visto Me permito creer Y bueno mi gente Ahí tenían ustedes Las declaraciones De Fernando Palomo Elige creer Yo también elijo creer En mi selección Lo seguiré apoyando Pase lo que pase Coméntenme ustedes Si siguen En este barco En el barco de Hugo Pérez En el barco de la selecta Porque como se lo digo En lo personal Yo estoy Así es que sin más Suscríbanse al canal Que es totalmente gratis Déjenme su like Y su comentario Y ya saben Que yo la selecta El Salvador Y la Pupu Se soltó de sus revueltas Y nos vemos En un próximo video